Era Hugo. Acabamos de colgar. Sigue sin noticias de Lupe. Es nuevo, mami, está bonito. Es de Lupe, lo encontré frente a la casa. Bueno, pues, se le habrá caído cuando se fue. Esa madrugada me desperté con el ruido del coche. Saliste. Estuviste fuera dos horas. Esa noche, tuve que ir a darle un dinero a Sousa para un caballo. Una de las yeguas parió y tenía que pagarle al veterinario a primera hora. La extrañas. Todos la extrañamos. Dame el arete. Y, por favor, no le digas a una de esto. Lo vas a angustiar más. Dámelo. Lo que sí necesito para ayudar a mi amigo y a Lupe es saber en qué anda ella. Y no me vayas a decir que nada no sé si nada porque las vi. Se secreteaban. Cambiaban de tema cada vez que yo aparecía. A ver, dime, por favor, ¿a quién se estaba acogiendo? Papi. Dices que estás preocupada por ella. ¿Cómo puedo ayudar si no me cuentas? Es Miguel, el profesor de tenis. Buenos días. Hugo Carreño, socio del club y esposo de Guadalupe Castro de Carreño. ¿Puedo abrir los registros, por favor? Fecha y hora, ¿verdad? Este es el último ingreso de mi esposo al club. Nos casamos el mismo año. Imagínense lo que son Hugo y Lupe para mi familia. Como les comenté por teléfono, mi esposa, a quien ustedes bien conocen, está desaparecida. Toda una vida juntos. Uno no quiere pensar nada malo, pero últimamente se oye cada cosa. Está cabrón. Miguel, ¿Miguel Núñez? Sí. ¿Qué tal? Soy Hugo Carreño, mi esposo de Guadalupe. ¿Qué tal? Un placer. También soy comandante de la Policía Antisecuestros de Guadalajara. Mucho gusto. Mucho gusto. Tienes un momento. Sí, claro. Y te quería preguntar cuándo fue la última vez que viste a Guadalupe. Tengo entendido que tomaba clases. Sí. Pero entonces la viste hace unas. Lupe es una mujer de carácter. Va a estar bien. Hay que ser optimistas. Es que no puedo ser optimista. Me está costando mucho. Aquiles, estábamos en un mal momento, pero de ahí a desaparecer no tiene sentido. Estoy seguro que si Lupe desapareció no fue por propia voluntad. ¿Sospechas de alguien? ¿Algún hijo de puta que metiste a la cárcel que te esté pasando ahora la factura? Si le pasó algo a Lupe por culpa de mi trabajo, no sé qué haría sin ella, no puedo vivir así. ¿Qué haces aquí, hija? Nada, pensando. Oye, ¿ya se sabe algo de la tía Lupe? ¿Estás triste por lo del perro? No, triste no. Lo que pasa es que se me hace muy raro que desapareciera y no sabe ni qué le pasó. Por lo menos espero que esté vivo. O que tenga una familia, que lo cuide y... Seguro, seguro tiene una familia. ¿Cómo te fue con lo de los volantes? ¿Los pegaste? Sí. Llegaste tarde. Ah, sí, es que los pegué todos, por eso me tardé. Pues qué raro, porque los dejaste en la mesa del comedor. ¿Hay algo que quieras decirme? Estoy enamorada. Este par de imbéciles no consiguieron cloroforma. Necesito fuerza extra por si se complica. Cuando lleguemos, tú me vas a guiar hasta donde está el hoyo. No arranca. ¿Cómo que no arranca? No se nos da marcha. ¡Carajo! Bájenlo, vámonos en el coche. No heemos ya,ないla... No heemos ya! No heemos ya, madre nico. No heemos ya. Casi ha pasado de ir a cuando. ¿Por qué sa'a lo que quieren entonces? No heemos ya. No, Garden. No heemos ya. No, perdemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Emilio, estamos en un lugar lleno de zanjas Pero si caminas derecho, bien derecho No vas a tener problemas Ya te vamos a soltar Te dejamos en libertad Camina, derecho Derecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!